bueno cuando aplicamos estas 13 pulsaciones de la tecla TAP básicamente llegamos al campo de texto voy a escribirle este código a ChatGPT esta es una solución que he alcanzado por los múltiples intentos que he hecho hasta este punto posiblemente hay una manera más idónea más apropiada entonces metemos acá ChatGPT estoy utilizando este fragmento de código para alcanzar un campo de texto un campo de texto en donde dejemos hasta aquí y bueno este es el fragmento y quiero que cuando se pulse se presione 13 veces la tecla la tecla tabulador TAP y quiero que cuando se haya se haya presionado 13 veces la tecla tabulador en el campo en el campo ya activo campo input para que tenga más información ya activo escribir un texto como selenium me puede ayudar en esa tarea lo que intentas hacer es enviar 13 teclas tab y luego si el elemento activo es un campo de texto input escribir en el básicamente le enviamos el texto así ya entendí que este elemento sea el activo Q y a ese elemento le enviamos el texto que sería título y luego la pulsación de enter veamos esa aplicación antes un commit uso de active element para enviar texto regresamos a la página ahí ya va a empezar la búsqueda ya se está activando el navegador por aquí está listo tiene que quedar activo el campo se presiona 13 veces la tecla tabulador y ahí pega el texto genial genial ese era el objetivo listo entonces ya podríamos acceder a esta parte fue satisfactoria esa aplicación ese método a continuación podemos explorar clic derecho inspect ya estando aquí esto es cada elemento esta es la grilla de resultados content books y cada book como se representa por toda son dips esos dips vienen aquí de esos cuantos hay hay cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro también nos puede servir así ok entonces viene el figure y ahí dentro del figure por aquí debería estar la imagen como tal esta escribamos aquí en el código lo siguiente escribamos acá lo siguiente tan 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 esperamos cinco segundos y después escribamos aquí encuentra encuentre encontrar todos los elementos div con las clases esto no es con las clases row row mx0 mxs m2 mx md3 libros encontrados retornemos la lista de libros encontrados lent libros encontrados efectuemos una prueba en el index .html básicamente imprimimos ese contenido de libros de lo que tiene la propiedad de resultados perfecto esta ventana la voy a dejar abierta regresamos aquí buscar voy a presionar F2 para ver lo que lo que se imprime undefined undefined vaya 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 hay errores no hay errores buscando en librería nacional libros resultados resultados resultado búsqueda y se está guardando aquí en resultados y se está retornando undefined en index.html podemos hacer lo siguiente veamos lo que imprime response console.log response ok listo 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 response repliquemos otra vez la búsqueda tan buscamos aquí tan tan buscar ahí están los resultados resultado cuatro son cuatro libros los que efectivamente aparecen ahí son estos perfecto está encontrando los datos en el código en app.py necesitamos necesitamos iterar aquí libros perfecto tan le voy a escribir aquí encontrar la primera etiqueta img y extraer el valor del atributo src vayamos un momento al código que está aquí es prácticamente la única etiqueta img y lo que va a copiar es este enlace donde viene la imagen entonces ya tendríamos la imagen después el nombre aquí donde dice Fahrenheit también es una etiqueta booktitle ¿cuántas veces aparece booktitle? a ver un ancho compi 4F extraer el nombre del libro desde la etiqueta hay varios enlaces aquí esta la imagen la etiqueta anchura con clases booktitle esa sería la imagen acá sería el nombre del libro ok ese sería el nombre y obtenemos el texto es el texto del enlace lo que necesitamos extraer de ahí sí es exactamente este texto ya tenemos el nombre este que dice tipo bueno podría ser necesario como otros datos quizás donde viene el autor text 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 grey pero es que hay varios textos grises este elemento como encontramos tipo y luego viene el batch y el batch tiene el texto libro necesitamos este como tal cuántas veces aparece este atributo o ese texto aparece muchas veces necesitamos extraer el autor como le podemos decir a un selector css que encuentre el tip que tenga ese texto cuál selector css me puede servir para seleccionar el tip el tip que tiene como texto que tiene al principio el texto lo voy a colocar aquí entre comillas autor tenemos ahí para seleccionar content vaya se ve interesante en el caso de selenium depende del motor de búsqueda que esté utilizando detrás de escena si estás trabajando con jQuery content funcionará pero para puro css no existe selector directo para eso si estás utilizando selenium con Python es más recomendable usar expat ok es más práctico dice div star with text y el texto es este que tiene que buscar entonces pero como la búsqueda tiene que realizarse sobre el elemento como tal porque lo que estamos iterando aquí en el código es el libro que se ha encontrado entonces encontrar con esta expresión de expat voy a copiarla aquí entonces el libro fine element ok y que quede de esta manera no pero no tiene que hacer así que quede sería algo como esto ok nos da el texto ya así quedaría el tema del autor lo que aparezca así lo sustituye por una cadena vacía entonces es básicamente como si hiciera esto este texto lo que acabo de seleccionar se remueve y al final va a quedar únicamente el autor listo entonces que más el precio el precio como tal cuantos textbol hay si hay cuatro estaríamos con suerte span con la clase textbol hay 10 no pero pero ahí mismo encuentre el span con la clase textbol sería así y extraemos el texto básicamente tendríamos la url bueno la imagen acá estamos seleccionando que da attribute listo quiero mirar algo extrae datos acá lo que estamos retornando es esta información no me equivoqué ahí no es es esta entonces si quiere img o si no esta otra imagen es una imagen de referencia para indicar que no se ha encontrado está el autor el nombre este otro dato no existe el precio básicamente vamos a retornar los libros como tal return ah no pero aquí no tiene que hacer un return básicamente es decir libro ah pero no podemos hacer esto libros punto append creo que así queda bien no hay errores de codificación un commit que diga lectura de los datos de cada libro realicemos una prueba refrescamos aquí le damos clic ahí en buscar vemos que aparezca la ventana del navegador por aquí está ahí está mostrando los resultados como tal y veamos lo que imprime acá vaya hay un error interno ok entre webeliminics no json serializ precios será no porque ahí está texto img de img estamos sacando get attribute será ese el que nada vaya vaya img esta url este es como un texto no es la url del libro lo voy a quitar por un momento bueno así le podemos decir pendiente continuaremos en el siguiente video